Amigos, bienvenidos a Estilocracia Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido estilócrata, presentar una apariencia impecable Es una habilidad muy valiosa para la vida en general Que todo caballero debería tener en su arsenal Ya sea que se está vistiendo para una entrevista de trabajo Para una función formal o incluso una cita Ser capaz de cuidar el outfit es esencial para alcanzar el éxito Te aseguro que no hay personalidad que de un modo u otro Para bien o para mal No haya sido proyectada por su apariencia Por supuesto que tu ropa es importante para tu apariencia Pero la otra parte esencial son tus zapatos Los zapatos de un hombre dicen mucho acerca de él Por eso, para proyectar la imagen correcta Es importantísima la elección del calzado Desde zapatos de vestir hasta tenis Todos los zapatos tienen una rica historia Que demuestra que siempre serán un pilar en el estilo Tenerlos en tu armario te ayudará a evitar caer en un patrón con tu calzado Y te permitirá mezclar tus outfits con un poco de imaginación En cuanto a los zapatos negros Hay algunas cosas que tú requieres saber Es cierto que por su color es muy fácil combinarlos Y al mismo tiempo mantenerlos impecables Pero hay mucho más que debes saber acerca de ellos Qué modelos son los convenientes Y cuándo es adecuado usarlos Mira, ponte cómodo Preparate para saber lo más importante Acerca de zapatos negros Y los que definitivamente deberías tener Esto te va a ayudar toda la vida Y antes de comenzar Te invito a que te inscribas a mi curso Vístete para triunfar Es un curso de 20 vídeos Donde yo personalmente Te enseño los mejores secretos Para vestirte de manera sobresaliente E impecable En un ambiente formal Sin que tengas que gastar mucho dinero Comprando ropa cara o ropa de marca La cuota de recuperación de verdad es ridícula Y te ahorrará miles de pesos Te dejo la liga aquí En la I Que aparece en la esquina superior izquierda de tu pantalla Y también en la descripción Puedes también buscarlo en Estilofracia.com O simplemente mandar un WhatsApp A 22-15-29-88-44 Les duelo por allá Y ahora sí, comenzamos Los zapatos Oxford son elegantes Y se caracterizan por su sistema de cordones cerrados Su tacón bajo Y el tobillo expuesto Esto los hace irremediablemente formales Estos zapatos son perfectos para combinar con un traje Pero aún así Son una opción confiable para cada ocasión formado Mientras que los estilos negros y formales Funcionan fácilmente Para los códigos de vestimenta más altos Sin duda los Oxford Son una muy buena opción Ten en cuenta que es un estilo de zapato En el que debes invertir Porque siempre vas a necesitar un par Existen variaciones diferentes de Oxford Hay los de corte entero Que están fabricados de una sola pieza de cuero No verás costuras, perforaciones u otros detalles Es elegante Y es el más formal de todos los diseños de calzado Si puedes No dudes en adquirir un par de estos Pero en la mejor calidad Te van a durar toda la vida Y los usarás también muchísimas veces formales Los Monks o Monks Tracks El zapato de correa de monje Es un zapato de vestir elegante y único Con una correa en la parte superior Y una o dos hebillas El diseño elegante de este zapato Se puede llevar con una serie de looks formales Para todo tipo de ocasión Desde una reunión de negocios Hasta una salida nocturna Los zapatos de correa de monje Dan un aspecto casual Son una apuesta para los caballeros Que buscan un estilo Que sobresale del estándar Oxford o Derby Si no quieres lucir tan formal con ellos Asegúrate de elegir unos de cuero Que no brille tanto Y por supuesto Procura que la hebilla no sea de un color llamativo Los zapatos blusher A continuación tenemos los zapatos blusher Un blusher es un zapato muy versátil Que permite ser llevado con ropa muy formada Como un traje por ejemplo O incluso en modelos más informales Como pantalones chinos O unos jeans incluso Estos zapatos destacan por su gran comodidad Están confeccionados a mano Sobre una entresuela blanda Que facilita la movilidad del pie Por lo que pueden ser zapatos Que se usen a diario Dentro de la familia de zapatos de corte británico Los blusher tienen un gran parecido a los Oxford Pero su diferencia es que se pueden apreciar a simple vista En los blusher las solapas van abiertas Mientras que en los modelos Oxford Las solapas suelen ir cerradas Además Las formas de los blusher suelen ser más abiertas Que las de los Oxford Por lo que mucha gente los prefiere Por tener algo más de comodidad al calzarlos Ahora veamos los brog Originarios de Escocia Los brog fueron diseñados inicialmente Con agujeros reales Para drenar el agua Las perforaciones tradicionales En la parte superior del brog Le dan un carácter distintivo El nombre en realidad Proviene del proceso de brogging Que implica adornar zapatos Con perforaciones pesadas Por lo que Zapatos que son técnicamente de otro estilo Como los Oxford o los Derby A menudo también se clasifican como brog Debido a esta adición decorativa Los brog son un calzado básico Para el caballero contemporáneo Son versátiles Tradicionalmente son menos formales Que un Oxford Y son ideales para trabajos formales Y semiformales Además son adecuados Para trajes elegantes y casuales Amigo estilo catar Si te está gustando este video Y crees que es de utilidad Dale like Compártelo Y suscríbete a nuestro canal De este modo Los permites a mi Y a mi equipo A seguir con la labor De investigar y evitar Este video para ti Además Sabemos que te gusta nuestra edición Ahora si Adelante Derbys Al igual que los Oxford Los zapatos derbys Son otro tipo común De zapatos negros Que entran en nuestra lista Aunque son un poco menos Intrincados en diseño Los derbys Cuentan con un sistema De cordones abiertos A diferencia de los Oxford Este detalle Los hace ligeramente Menos formales Pero todavía Completamente apropiados Para negocios Y casi para cualquier evento El estilo cómodo Es adecuado Para la mayoría De las ocasiones formales Y se puede combinar fácilmente Con un traje En una ocasión formal Mientras que Las variedades adicionales De cuero De los zapatos derbys Son perfectas Para un look clásico Y elegante Los de gamusa Son ideales Para un look Un poco más casual Son un zapato Versátil Y es que sin duda Te recomiendo Y ahora tenemos Los loafers Los loafers Son zapatos De vestir tipo bocacin Que se caracterizan Por la correa de cuero Que pasa horizontalmente A través del zapato Por una ranura Tienen un talón Bajo pero definido La parte de enfrente Suele ser amplia Y son muy cómodos Aunque los loafers Pueden funcionar Con una serie de looks Se combinan muy bien Con trajes Y atuendos Más formales Puedes elegir Entre variedades Como los clásicos Penny Loafer Que cruzan fácilmente El umbral formal casual Y los de color negro Si son muy versátiles Incluso Se pueden usar Como un smoking Sin embargo Si realmente quieres Verte más casual Un par de terciopelos Será tu mejor opción Amigos de Estilogreta Dinos cual de todos Estos modelos De zapato negro Preferirías Déjanos tu comentario Y no olvides Darle click A la campanita Para que sepas Cuando subimos Un nuevo video Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!